Aunque faltan pocos meses para que finalice el invierno, es importante mantener los cuidados básicos dentro de los hogares y con los niños que van a los colegios enseñarles a tener precaución al momento de la lluvia. El tema es que ha pasado octubre, septiembre, noviembre, son meses bastante proliferos con la lluvia. Siempre se recomienda que tengan los cuidados básicos, las limpiezas de las casas, las higienes, evitar las acumulaciones de agua. Y con respecto a los niños, por ejemplo, que los mandan a clases y cosas así, se les recomienda siempre tener las precauciones de mandarlos abrigados. Si llueve, pues, y van a mandarlos, pues, sus paraguas, sus capotes, inclusive, como puede llover en la mañana, puede llover en la tarde, puede llover cuando salen los niños, también se les recomienda que siempre los niños anden en su mochilita, su capote sombría, es muy difícil que van a andar los niños. Pero si esos capotitos que son plásticos que venden en el mercado, vale como 30, 50 pesos, unos sencillitos, ya los meten en las mochilitas y ya evitan mojarse. ¿Por qué? Porque en los colegios los niños andan corriendo, andan jugando, andan haciendo esto, vienen bien calientes. De hecho, si se mojan cuando vienen al regreso, pues, tienen mayor predisposición a enfermarse por el cambio de temperatura. Por eso los padres siempre tienen que tratar de resguardar, pues, la salud de sus hijos. Agregó que las enfermedades como bronquitis, neumonía, amigdalitis, entre otras, se continúan atendiendo en el país. Siempre se mantienen, o sea, que estamos en época de enfermedad respiratoria. Yo acabo de tratar hace poco bronquitis, neumonía, bronquiolitis, amigdalitis, no fallan las farinquitis. Ajotitis, no fallan en estas fechas tampoco, ¿entiendes? Pero, y sin contarlo, la gripe, ya sea por influenza o cualquier otro virus, ¿verdad? Ahora también nos olvidemos también que, a pesar de que tenemos, ya hemos aumentado la inmunidad a través de las vacunizaciones, las inmunizaciones de Nicaragua siempre estamos presentes, pues, con el coronavirus, que gracias a Dios, pues, ya ha disminuido bastante, bastante el índice debido a la alta tasa de inmunidad que hay en el país. Noticias 12, Darlene Tellez.